Bueno, el proyecto nació hace dos años y medio, acá en Villa María, con cuatro integrantes que llevamos a cabo todo el proyecto, lo autogestionamos completamente, y bueno, acabamos de lanzar hace poco el primer disco de la banda. ¿El género de la banda? El género es un género pop, pero no nos queremos encasillar tampoco en ningún género específico para poder jugar con todos los géneros a la vez. Así que, bueno, sí, se plasmó bien eso en el disco, logramos el sonido que queríamos. El disco cuenta con nueve canciones, la mayoría las compuso Agustín Pucci, que es el cantante de la banda, y cuenta con una canción, que es La Mañana, que la hicieron con el guitarrista de la banda, Santiago Bruno. La grabación la llevó a cabo Gonzalo Sastre, que es el tecladista también de la banda, y bueno, pudimos lograr un sonido, el sonido que queríamos, la verdad. Es un disco conceptual, y no sé si ya lo dije, pero está disponible en todas las plataformas digitales, de Spotify, Deezer, iTunes, canal de YouTube de la banda, y bueno. ¿Cómo surgió la idea de la banda dentro del grupo de amigos? Claro, la banda surgió porque en realidad yo no soy de acá, yo soy de Leones, y bueno, comencé a vivir en una residencia con Gonzalo, el tecladista. Gonzalo tenía una vecina, y que es Leal Noy, el cantante, se lo presentó, y bueno, yo compartía la facultad con Santiago, y bueno, de ahí surgió el proyecto, y estuvimos metiendo. Bien, bueno, ¿y cómo fue esto de la grabación del disco? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue todo el momento previo a la grabación y pos grabación? Bueno, la verdad que el disco lo grabamos en Homeless Studio, un estudio propio. La verdad que sí, estuvimos todo el año pasado trabajando en el disco. No tocamos en vivo el año pasado para podernos dedicar a full a eso, lograr el sonido que queríamos. Y bueno, la verdad que ahora le estamos metiendo a la difusión del disco, y estamos armando un show en vivo, que vamos a empezar a presentar aproximadamente en marzo. Todavía no hay fechas confirmadas, pero bueno, la idea es tocarlo a donde más se pueda. Tanto acá en la provincia de Córdoba, como si se puede ir a otros lugares, a Buenos Aires, Santa Fe, y a donde surjan, ¿no es cierto? ¿Quiénes integran la banda? La banda está integrada por Agustín Pucci, en guitarra del GOS, Santiago Bruno, en guitarra principal, y coros, Gonzalo Sastre, en teclados, programaciones, y coros también, y quienes hablan, Matías Meloni, en bajo y coros también. Bueno, nos pueden encontrar por las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Reoglams, y bueno, en el canal de YouTube, también como Reoglams, y en las plataformas digitales pueden encontrar nuestro primer disco Dilema. ¿Qué es el disco Dilema? 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 Gracias por ver el video.